Música Buenos días, acabo de terminar, doy por finalizado el aljibe o piscina Y nada más, se lo acabo de dar la mano, está un poquito fresco Antes de ayer le di este trocito del suelo para poder trabajar hoy y acabar todo esto Eso también le di el otro día Y ya está Si hubiera quedado algún poro de la sica o algo, pues ha quedado todo tapado Y permeabilizado, y ya está Ahora aquí, pues bueno, si fuera piscina se le podría colocar el gresite O dar una mano de pintura De esa azul, de piscinas Y está lista para usar Y nada más Si habéis visto los vídeos anteriores Recordad que hay dos tipos de muro Este es encofrao y hormigonado, macizo Y aquel que tenemos allí es tipo de bloque Bloque H de 30, también relleno con hormigon y con varilla Hay dos maneras de hacerlo, de esta o de aquella Yo la piscina me la hice de esta manera, con bloque Lo único que en el vídeo pongo una varilla Porque aquí no va a haber ni muro de carga, ni es nada Y es suficiente Y en la piscina le puse el doble Doble de varilla vertical y doble de varilla horizontal Y luego impermeabilice de esta manera Con un revoco Con sica Y bueno, recordamos Lleva el revoco hidrófugo Con malla de refuerzo Lleva dos manos de sica Y luego dos manos de cemento cola La piscina a más Lleva el gresite Con cemento cola Y la borada Vamos, que es... Espero que nunca pierda Y nada más Bueno, tenemos dos nuevos suscriptores Desde aquí saludarles El Pedro y el César Son compañeros de trabajo Y qué más Y si queréis os adelanto aquí Un poco Lo que vamos a hacer Después de esto Veis aquí en el vídeo del hierro Que dejemos unas esperas Clavadas en la tierra Pues aquí están Las he descubierto He hecho la zanjita esta de aquí Porque aquí no me podrá entrar la máquina Cuando venga Hacerme la La excavación de la cimentación Y bueno, ya tengo esto preparado Para colocar aquí los zunchos De hierro Y empezar a hacer la cimentación Y qué más He marcado aquí Supongo que ahora estaré Una semana sin... Sin vídeo Porque bueno No sé si el chaval va a poder venir El de la máquina He marcado aquí En el suelo Y ahora me tiene que rebajar todo esto A ese nivel de ahí Tiene que rebajar todo esto ¿Veis ahí? Hasta aquí Hasta aquí Todo esto rebajado Esto de aquí Rebajado Aquí ya me he comido la cera esta Y aquí haremos una puerta Hay faena Y aquí también le he marcado Hasta aquí Para que me rebaje esta zona de aquí también Así que bueno Poco a poco Y nada más Un saludo Y espero que os guste el vídeo Hola Ya habéis visto Que funciona el aljibe Y habéis visto Que hemos sacado el agua Habéis sacado Que hemos Habéis visto Que hemos sacado Los primeros 30 litros de agua Del aljibe Pues no lo hemos podido aprovechar Pero bueno Ya por lo menos sabemos Que funciona Vamos a acabarlo Le voy a dar Dos manos De cemento cola flexible ¿Y para qué? Pues mira Vamos a proteger Las dos manos De sica Que le hemos dado Pues por si algún día Algún golpecito Pues lo que sea ¿Vale? Ahora va a estar abierto Pues hasta que lo pueda tapar Con las vigas Bovedillas Y bueno Para protegerlo del sol Y De todo un poco Entonces vamos a darle Entonces vamos a darle Con este cemento cola flexible Que tengo Que la verdad Que es de bastante calidad Entonces Es especial Para Para piscinas Es especial para piscinas Y para gresite ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más? Importante Siempre Un cemento cola Flexible Hay una Hay un código por aquí Este código ¿Vale? Este código de aquí Que lo tenemos que tener Siempre muy en cuenta A la hora de colocar Un cemento cola Porque esto Te dice Para qué tipo de material es Y si es exterior Interior Si Bueno Yo es lo que hice Lo mire por Por el Google Que lo sabe todo Y Te dice Pues para qué sirve Y cuál es el mejor Para Depende de lo que necesites Si es exterior Interior Si es porcelánico Si es gres Si es Gresite Pues nada Y especial para piscinas Pues este es el que utilizo ¿Vamos al lío? Venga Agua limpia Como siempre En este caso es gris Me gusta más el blanco No sé Me hubiera gustado Hacerlo en blanco Pero no había en blanco Había que pedirlo Esperarme que lo trajeran Y bueno Como Va a ir tapado Lo mismo me da Me he cogido el gris Bueno Pues así me lo hago Un poquito cremoso Y vamos al lío Música 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 Buenas tardes Después de una semana Parados por el tema Para la lluvia Vamos con la segunda mano Música 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 Música